Cintia Clitbo reitera y se le va a la yugular nuevamente a Vanessa Guzmán. Y es que la actriz Cintia Clitbo volvió a reiterar lo que dijo sobre la actriz Vanessa Guzmán, al asegurar que era uno de los seres más despreciables con los que había tenido que trabajar. Ahora la actriz no solo se le fue a la yugular a Vanessa Guzmán, sino a su ex marido, el actor Huberto Bondoni, asegurando Así lo aseguró para el matutino hoy, en donde también dijo Vanessa tenía un marido muy loco, se presentaba con una pistola en todas las grabaciones. Cintia aseguró que no solo ella sufrió el desprecio por parte de Vanessa, sino también su propia hija, asegurando. Ella corría a los niños que se le acercaban con un guarura, como lo hizo con mi hija cuando tenía dos años. Clitbo afirma que no tiene ningún problema con artistas que sean las grandes divas, y les mantiene un gran respeto, pero comentó que le parece soberbia la forma de actuar y de comportarse de Vanessa. Recordemos que Cintia Clitbo no ha sido la única que no ha tenido la mejor experiencia con Vanessa Guzmán, ya que las actrices Julissa y Violeta Isabel también aseguraron que no era la mejor compañera en las producciones, al igual que Raúl Araiza y recientemente Pato Borghetti. ¡Suscríbete al canal!